Dijimos que para salir por otro hay dos opciones. Vamos a decirlo. Hay más. Fuera adentro. Fuera afuera. ¿Ok? Fue en tu fila. Fuera afuera. Para ir al fondo. Fuera afuera para buscar adentro. Esto sería una forma mixta. Para ir por adentro. Para terminar adentro. Y ir por adentro para terminar afuera. ¿Cuántas posibilidades tenemos por adentro? Dos. ¿Por afuera? Dos. Ya tenemos cuatro posibilidades. ¿Ok? Trazado. ¿Sí? Siempre. ¿De qué va a depender? Bueno. Obviamente que siempre va a depender del trato de la pilota. El control. Paz. Eso lo vamos a ver después más a él. Ahora. Es importante. Las posiciones de los jugadores. Pero también es importante. Los apoyos. Hay apoyos. Es porque salimos por acá con la pelota. Hay apoyos. Que se van a convertir. Importante. Porque son los que van a recibir la pelota. Pero también. Va a haber apoyos. Que. Van a hacer un apoyo. Difíciles girar. Tú puedes volver con el compañero. O puedes lateralizar. O puedes jugar al fondo con. Pero no es cierto. Para eso es necesario. Muchos movimientos. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante también? Porque el salir jugando. Afuera. Nos permite amplitud. Amplitud. ¿Sí? Sopera el número. El camino más largo. No es por afuera. Aunque el. 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 El medio. Como que dice. La cancha. Sino. El. Donde. Por lo menos. Donde. Usa la gente. Los cuadros. Usa el menos. Fíjense. Las canchas siempre gastadas. Al medio. Bueno. Generalmente. Tratamos de jugar por afuera. Porque da seguridad también. No puede pasar. El objetivo está al medio. Sí. Alejamos la pelota. Alejamos la pelota. De nuestro. Arco. ¿Sí? Tenemos seguridad. Porque no podemos. Debemos pretender hacer. Superidad numérica. ¿Sí? Podemos pasar mucho más rápido. Por la mitad de cancha. Porque la mitad de cancha. Es mucha gente. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Cómo podemos hacer? Ya dijimos. ¿Eh? Por adentro. Por afuera. De forma combinada. Estamos. Con apoyos. Con apoyos de ruptura. ¿Sí? Utilizando el mismo sector de la cancha. Por la derecha. Por la derecha. Por la izquierda. ¿Sí? Y hay alguna cosita más. Que. Eh. Que es importante. Con. Pase. Con. Con función. Con partes. ¿Sí? Para. Dos. ¿Sí? Contra uno. ¿Por qué no? Tres. Va a ser ex. ¿Sí? Esas son las posibilidades. Bien. Vamos con la parte muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Venga a mi compañero de escuela. La gente se está enojado. A ver. ¿Qué pasa? Bueno. Ahora no. Cinco veces. Muchas gracias. Me dieron el cuarto de trabajo. Ahora no. Ahora no. Profe. Y esa. Es verdad. Y esa. Esa posición es así. En cuanto a lo que es el entrenamiento. Es así. A los chicos. Es más fácil. O sea. O sea. ¿Qué opina usted? Es más fácil. ¿Dárselo con los colitos puestos? ¿O ubicado en el espacio? No. Es importante. Muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque en todas las edades las referencias son importantes. Bien. Trabajan con las líneas de las canchas. Porque la importancia es tener la cancha marcada. Si no tengo marcadas conos. Y si no cintas. Es muy importante. Bien. Es muy importante. Porque todavía ellos necesitan para controlar o para conducir mirar el balón. Necesitan de referencia. ¿Está? Vamos allá. El inferior es. Ah. Inferior. Inferior. ¿Por qué enseñamos la salida? Porque para... Porque a los inferiores podemos decir que si nos encontramos con una categoría grande es capaz de después. Pero ¿por qué lo hacen? Por convicción. Estamos convencidos que salir jugando nos va a proporcionar todo eso que dijimos. ¿Para qué? Nos va a proporcionar confianza, seguridad, progresión, posesión, superior numérica. Estamos convencidos de eso. ¿Para qué más también? ¿Y qué más? Ahí. Porque a partir de la repetición el chico va a aprender. Pero a partir de la repetición el paciente lo va a construir. No solamente técnicamente. Sienta que también. Para construir. Para enseñar. Para que aprenda. Bien. Bueno. Esto habíamos dicho. Bien. Por afuera y por adentro. Bien. Perfecto. Pero ¿cómo lo enseño? ¿Qué tengo que tener en cuenta primero para enseñar? Bueno. Vamos acá. ¿Qué tengo que tener en cuenta para enseñar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Dijimos. Primero que todo es la técnica. ¿Dentro de la técnica qué? Piensa. ¿Qué puede ser dentro de la técnica? Patrón. Bien. Vamos a arrancar con el pase. ¿Qué es un pase? Un pase es, obviamente, un pase con mi compañero donde la pelota tiene, se convierte en pase cuando le llega bien a mi compañero. Bueno. O sea, si no hay un buen receptor, le se pase. Está bien. Pero la entrega debe ser importante. Es tan importante el receptor como el que entrega. Entonces, yo te doy un pase a vos. ¿Sí? No te lo puedo tirar ya. Te lo tengo que tirar cerca de tu posibilidad. ¿Vamos? No, no. Después, después del pase. ¿Qué enseñamos? Dentro de los pases hay pases cortos, largos y medios. En edades tempras, un pase corto hay que tener entre los chiquitos y chiquitos, entre ocho, nueve, diez años. ¿Cuánto es lo máximo que pueden tener de firme hace un pase? ¿Quieres en otro? Bueno, entonces considerar. ¿Corto y medio? ¿Ah? ¿Corto y medio sería en edad? Claro. Consideremos un pase largo 20 metros, que es mucho. Claro. Consideremos un pase medio entre 10 y 20 metros. Un pase corto, menos de 10 metros y creo que es 3, 4, 5 metros se puede trabajar bien. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Después de que a nivel de siempre, a partir de los 5 metros para arriba, decimos esto para chicos chicos. ¿Sí? Pero aún para el tipo grande, jugador ya hecho, 5 metros también se trabaja. Trabaja 5, 20, 30. Se trabaja, se puede trabajar hasta un 50, 60 metros. Bueno, cambio de frente. Claro, tenemos que acá, más o menos de acá, unos 35, 45 según el cambio de la cancha. Estamos hablando de eso, ¿no? Un pase largo, podemos decir un 60, 65 metros, que es una barbaridad, pero es más o menos lo que hay que trabajar. Un arquero de posición a la pelota de balón en aire, en la cancha tiene 50, y con las manos están llegando ya las canchas con las manos. Eso importa. Es importante entender esto, que cuando el pase es corto, me da mayor velocidad y mayor precisión. Más corto, más rápido, más preciso. Yo estoy muy alejado de mi compañero, y de eso es porque cuando trabaja en un pase tengan un test. Si yo hago entre dos compañeros, no se dan un buen pase, quizá la distancia sea excesiva para ellos. Entonces acércalo para que haya más velocidad en el pase, más corto, más... O cambio uno. O cambio uno, o dos. O podés cambiarlo, buscar lo que sea parecido. Y por ahí cuando los pones muy cerca para que den esa precisión y esa velocidad, y ellos aflojan el pie, porque me pasó muchísimo de que no lo he podido cambiar en muchos niños. Están cerquitos y se piensan que hay que darlo despacito al pase, entonces no... El pie es rígido. El pie es rígido, no controla. Regóndo. También vamos a hacer una interpretación. Ellos dan el mismo pase que quieran recibir. ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Pero bueno. Entonces vamos trabajando. Vamos trabajando. Es una de las cosas que por ahí me costó muchísimo enjulcar hoy desde chiquito, yo he tenido también cuatro, cinco y seis, y es como que más cerquita los pone para que sea más seguro y para ir alejando, y no, y más despacito, y tan así, más despacito. Bien. Después de espacio vamos a la recepción. Con diferentes partes del juego. ¿Sí? Que tiene que ver con el control, pero en la parte primera, recibir. Después se va en el pecho con distintas partes del cuerpo, papá. En el control, lo que pretendemos, después pasamos al control, ¿vale? Vamos al control. Lo que pretendemos con el control es que no se nos aleje, que no nos choque, que se nos vaya. Lo controlamos para que nos quede para nosotros. ¿Estamos? Es un control más individuo. ¿Cuál es el control individual? ¿Cuál es el control individual? ¿Vale? 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 ¿Por ahí? Lo que pasa en el control, es el control orientado. En el control orientado tenemos dos posibilidades. ¿Para dónde quiero salir jugando? Vamos a formar. Para quedar bien perfilado. Controlo para el pierna abre. Para quedar bien perfilado. Vamos hacia adentro de la cancha. Y uno más. ¿Para qué puede servir? Bueno, una vez para. Una vez que vos... Para donde vos querés salir. Si quiero dar un paso lo puedo hacer. Para quedar bien posicionado. ¿Qué más? ¿Hay algo más que intentar el control del paso? Sacarse el jugador de encima. Con el control. Entonces... Hay ejercicio. Hay... Hay jugadores. Tomá, tomá. Dale, Tebedo. Vamos a lo que saca. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Esta situación... No sé qué es esa. Hay una situación si pongamos... ...pagó al final. Dale, Mateo. Dale, Mateo. Dale, Mateo. Dale, Mateo. Corto, corto. ¿Eh? No quiero pelotar. Tiene la pelota del compañero. No quiero pelotar. No quiero pelotar. No quiero pelotar. like, acaso, en cuadro de encima. ¿Eh? Está bien. Bien. Después de lo que es la recepción y el control con el intentado, vamos a trabajar con respecto a... Esos son las importantes con respecto a trabajar con los niños. Una de las cosas que tenemos que trabajar, que yo considero que hay que trabajar... ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar la salida? Sabemos que todo esto es importante El tema del control, del paso y todo eso Pero vamos a tener tres cuestiones Cuestiones importantes de la táctica Para poder Primero Enseñarles una basculación ¿Cómo se bascula? ¿Qué le vamos a enseñar? Coberturas Que le enseñe la basculación o enseñar Vamos a hacer coberturas Y reelegos Cambio de posición ¿Vamos? Entonces sale el 2 a cubrir la posición del 4 Y el 4 se mueve O sale el 2 y el 6 a cubrir la posición del 4 ¿Vamos? Bien Y el reggae se pone el arco El ciclo como ya ando por ahí se paró la posición Bien Y ahora un troja ¿Vamos a ir pero? ¿Vamos a hacer coberturas o la posición del 5 Mชjeff? ¿Vamos a molar?